Si por cosas del destino, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería, o de qué me reía Porque el mundo sin ti no me lo imagino Y si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merece Y si eres tú algo que me, yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos me daría Y no te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, yo no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricia y el triple de los besos que te di Y aunque te dé 21 rosas al día y mereces digan que mueren por ti Ay, si quedan todos, yo me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad Deja un libro en ti No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, yo no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricia y el triple de los besos que te di Y aunque te dé el doble de caricia y el triple de los besos que te dijeron Déjame ver a ti, déjame ver a ti